Y más información en la Zona 7 Capitalina, se realizaron hoy varios allanamientos en busca de evidencia contra las extorsiones. Carlos Andrino tiene la noticia. La 31 avenida 14 calle Zona 7, Colonia San Martín, en este lugar autoridades de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, efectúan allanamientos, en este caso para desarticular una banda de extorsionistas, en este caso integrantes de pandillas que están intimidando a comerciantes y transportistas a quienes les exigen una suma de dinero a cambio de no hacerles daño, en este caso de no asesinarlos. Ante esto, la Policía y el Ministerio Público, en base a una serie de investigaciones, coordinan una serie de allanamientos esta mañana. Quiero comentarles que también son allanados otros lugares de la ciudad capital, así mismo como otros departamentos, derivado a esta estructura criminal, la cual está operando entonces a nivel país. En este caso, la Policía, según reporta, tiene allanamientos en el área de San Juan Zacatepeque, que es Misco, zona 5 capitalina, zona 7, así mismo como la Colonia Reformita, zona 12. En este lugar, donde nos encontramos ubicados en el numeral 14-25, la Policía ya ha capturado una persona, en este caso un pandillero, se tiene información preliminar de que en este lugar fueron encontrados aparatos móviles utilizados para cometer la extorsión, así mismo como listados de víctimas de extorsión. Ante esto, las autoridades efectúan las diligencias para desarticular esta banda que está extorsionando entonces a comerciantes y transportistas como parte de una investigación policial.